La surcoreana Mina Su Choi ganó este martes Miss Tierra 2022. La colorida gala celebrada en Filipinas, que volvió al formato presencial tras dos años de pandemia, contó con la participación de aspirantes de 90 países de todos los continentes del planeta. Mina Su Choi, nacida en Sydney pero criada entre Seúl y Vancouver, se impuso como ganadora de la 22ª edición del certamen, mientras que la palestina Nadib Ayub obtuvo el segundo puesto y la colombiana Andrea Aguilera en tercero. Las mises compitieron por impresionar a los jueces en una gala con una asistencia todavía mucho menor que en las ediciones celebradas antes de la pandemia debido a las medidas de seguridad en Filipinas. El lema de la gala, Amamos la fauna, pretendía concienciar al público sobre la importancia de la preservación del mundo animal, haciendo especial hincapié en las especies en peligro de extinción. Miss Tierra forma junto a los concursos de Miss Mundo, Miss Universo y Miss Internacional los cuatro grandes concursos de belleza internacionales.